La Junta Directiva del Congreso de la República en instancia de jefes de bloque aprobaron el protocolo sanitario de desinfección del organismo legislativo, el cual inicia a partir de este jueves con el cierre total de sus edificios y asimismo continuará el viernes 7 de agosto. Según las últimas cifras que trasladaron, parlamentarios que integran la Junta Directiva del Congreso de la República explicaron que entre trabajadores y diputados se han detectado 63 casos positivos. Se lamenta el fallecimiento de un trabajador y 44 ya se han recuperado y volvieron a sus labores. La diputada Sofía Hernández, presidenta en funciones, indicó que la prioridad es garantizar la seguridad de todas las personas que asistan diariamente al Palacio Legislativo y sus anexos, desinfectando las instalaciones y localizando los casos positivos a través de hisopados calentarizados a partir del 10 de agosto para evitar la propagación del virus. También explicó que se analiza poder sesionar próximamente en el domo de la zona 13, pero aún no tienen una fecha establecida. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.